...y por brindarnos un escenario de reflexión, que en este mundo no es poco, así como vivimos con la celeridad y demás. Yo quiero plantear, sí, la necesidad de ver los caminos que podemos introducir en la educación, las reformas, las formas, las estrategias, porque en esta situación de riesgo, porque no podemos llegar a tener una situación de riesgo, para mí, para mi criterio, lograr la formación de actores comprometidos es la clave para poder salir adelante. En realidad, ayer estuve en la presentación de los compañeros, tomé nota de algunas cuestiones, voy a aprovechar para hacer algunos comentarios. Creo que América Latina, que cuando nosotros estudiamos geografía en la escuela, nos explicaban todos los beneficios que tiene la tendencia de tierras fértiles, el humo, los ríos, las tres grandes cuencas, el Orinoco, el Amazonas, el Rueda de la Plata, la buena relación con el agua dulce, la escasa población, relación con la dimensión del territorio, y las teníamos todas para nosotros. Bueno, hoy resulta que si tenerlos todos para nosotros ha convertido América Latina en el escenario del extractivismo, en un lugar predilecto, es el lugar ideal, poca resistencia cultural, pocas trabas y pocas indivisiones de parte de la política, al contrario, corrupción, facilidad de compra de los agentes, y justamente ahí están las riquezas esperándonos para que las saquemos y para que las podamos llevar. Además, territorios de poblado a los que les podemos volcar toda la contaminación que tenemos y llevarles y erradicarles todas las industrias sucias. Es decir, lo que para nosotros era desde el punto de vista de la riqueza desconsiderada del contexto de la ambición, ahora se ha convertido en un coto de casa América Latina. Y otros territorios en el mundo áfrica tienen similitud, pero América Latina es coto privilegiado. Ayer se habló de algunos de los problemas graves, fue mencionado, el tema de la urbanización. La urbanización en América Latina, que tiene que ver con los modos de producción, con el abandono de la ruralidad, la sustitución del trabajador rural, la expulsión, la búsqueda de otros horizontes, en fin, lo que sea, pero ha terminado, ha desembocado, digamos, en urbanizaciones absolutamente contrarias a la razón. En lugares precarios, sin ninguna clase de servicios, ni siquiera atención médica, o sea, situaciones de enorme precariedad para grandes masas sociales, que además, desde el punto de vista ambiental, digamos, hay muchos estudios, yo obviamente no soy un experto en el tema, pero hay una demostración de que el consumo per cápita de las personas trasladadas del ámbito rural al ámbito urbano se multiplica por 3, por 4 y por 5. En toda la vida, más consumo energético, más consumo de transporte, más consumo de ropa, más consumo de calzado, más consumo de alimentos, más consumo absolutamente de todo lo que en el campo no se usa o no se utiliza. El transporte es uno de los elementos, la energía es otro de los elementos, es decir, hay una enorme aceleración del consumo, aunque nosotros mantengamos el mismo número de población, entre la población radicada en la zona rural y la población radicada en la zona urbana, el consumo se multiplica, y lo que significa que se multiplican los desechos, la acumulación de la basura, las posibilidades de enfermedad, etcétera, etcétera. Por eso, bien ganó, bien le planteó la idea del confinamiento, yo ayer ya lo había gozado, son tan contaminantes, son tan pobres, son tan sucios, etcétera, etcétera, bien cercados en algún lugar a la tierra para nosotros, ¿no? Tal vez es mejor matarlos, porque total es todo, dejar que se muera, o alimentar las guerras orgánicas entre los sectores, hay que ver cómo el capital lo está planteando. El tema de la urbanización sorprende, ¿no? Nosotros, en 1800, el 2% de la población era urbana, ¿no? Y en ciertos 10 años, nosotros tenemos el 90% de la población, uno podría decir, casi no hay forma de prevenirlo, pero sí hay, y hoy más que nunca, ¿no? Pero no es solamente ese tipo de urbanización, ¿no? Es decir, la urbanización de la emergencia, de lugares de carencia, de pobreza, de inclusión, las villas de emergencia, como... Y te lo llamamos acá, sino hay otras urbanizaciones también, que se realizan también a costa de la naturaleza. Los barrios privados, los country, la ubicación sobre los ríos, sobre los humedales, el tapado de los humedales, el amontonamiento de montañas de tierra para desviar el curso de los ríos y terminar inundando a las poblaciones más pobres para dejar a salvo al country que está en medio de las zonas acuáticas. O sea, que no es solamente la pobreza la que ha generado, la que genera esta contaminación en las formas de urbanización, sino también la riqueza y la ambición y la desmesurada credibilidad que el hombre tiene en su capacidad de manipular la naturaleza, como se le da ganas, sin consecuencias, hipotéticamente. Creo que el tema de que ayer se abrió, se abrió mucho, y se volvió a tocar tangencialmente, es el tema del modo de explotación que hoy tenemos en marcha. El capitalismo, ayer lo comenté, ha tenido distintas formas de acumulación. O sea, en la Edad Media fue comercial. O sea, cuando uno dice comercial, ¿qué dice? No solo vender mercaderías, hacer rutas, preparar carretas, armar barcos, toneles, espacios para la distribución de la mercancía. Después fue, no desgobando, no la parte comercial, pero avanzó mucho más en la inversión productiva, en el desarrollo de la inversión de la fábrica, la producción. Ya no solo había que abrir caminos y tener carretas, sino meter la mercadería que iba por el camino adentro de la carreta. Y fabricar la carreta y fabricar todos los insumos necesarios. Posteriormente, la ganancia del capital en los últimos 50 años estuvo mucho más asentada en lo financiero. Es decir, el capital avanzó en la necesidad de crear, mejor dicho, la necesidad del financiamiento. Y ganar, no con la producción o con el comercio, sino con la especulación. Con el préstamo, es decir, tranquilo, sentado en casa, apretando y quedándome con el bien del que no podía pagar o del que no se podía sacar. Es decir, creció esto. En los últimos años, la especulación ha sido mucho peor, mucho más rigurosa. Y se había sumado, en la medida que el capitalismo ha tenido dificultades, algunas son significativas respecto del consumo en una población empobrecida, respecto de la sobreproducción y a dónde colocarla, respecto de las sucesivas crisis, que como bien decía Humberto, son crisis internacionales, mundiales, que tienen repercusiones en todas partes. Y cada vez son más seguidas en el tiempo y cada vez son más largas en la duración. Frente a esto, digamos, el capitalismo se ha marcado más al extractivismo, no al saqueo directamente. En nuestro territorio, que es lo que nos interesa, tres áreas fundamentales. La minería, los hidrobrunos y los granos, es decir, la tierra, el saqueo alimentario, digamos, la fertilidad de la tierra. Esto no quiere decir, de ninguna manera, que abandonan las otras etapas del saqueo, no que nos dejaron ahora liberadas la comercialización, la industrialización, no, no, no. La cuestión es dónde lo ubican, cómo es mejor, dónde les conviene producir, dónde el salario es más barato, radican las industrias en algunos lugares exóticos, entonces producen las zapatillas en la India, las rameras en Sudáfrica, lo que fuere, digamos. Pero no abandonan, no es que el capitalismo se va corriendo hacia otras áreas de acumulación y deja liberadas las áreas anteriores respecto de las formas que se conocieron anteriores. En esta etapa de la agricultura química, del saqueo de recursos no renovables, porque acá hay una novedad, digamos, el saqueo está muy dirigido a los recursos no renovables, así que se pierden para que, tengamos claro como cuando también se afecta a la biodiversidad, que el recurso se pierde, se pierde de especies en muchísimos casos. Tiene una particularidad, en esta etapa, no sé qué pasará en el futuro, estas formas de producción y de crecimiento tienen una pata muy fuerte en la construcción del poder. Está muy sustentado en esa trilateral que yo llamo, es decir, los grupos económicos, por un lado, los países centrales, por el otro, y los organismos internacionales de crédito, por el otro, que operan los tres en la misma dirección para imponer los modos productivos, los modos de saqueo. Esa trama, digamos, de poder detrás, a mi criterio y a algunos otros compañeros, es una barrera adicional para eliminar las formas de explotación extractivistas. Cuando un país decide, por ejemplo, modificar las formas de contaminación, supongan ustedes los riachuelos, basta, lo vamos a limpiar, cortamos los vertidos y en 10 años lo limpiamos. Bueno, hay negocio, no es una mala idea, no hay una resistencia universal, tampoco a que la Argentina procese la basura, por ejemplo, o a que genere energías alternativas. No hay una oposición, hay negocio, se venden el y se venden... ahora que la Argentina decida clausurar el proceso extractivo, le baje la caña a los grupos económicos radicados en la cordillera que destrozan el país, es que le hace con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el Ciali, renunciar a los préstamos, a los créditos, se pone a los países en situación de extrema debilidad con el tema de la minería. La República Argentina no solamente le concedió todo tipo de ventajas, no hay retenciones, cuando había retenciones era el 3% del valor boca de mira del mineral, sacó de decir, el 3% del valor del mineral descontados todos los gastos que había producido generar el material. Así que el 3% era el 1.2%, 1.5% con mucha suerte del valor del mineral. La Argentina, los emprendimientos mineros se llevan de la República Argentina lo que sacan y tributan por declaración jurada. Ninguna empresa tiene control de ninguna naturaleza sobre lo que se lleva. Los dueños de la empresa formulan en un papel como cuando nosotros entramos acá y por declaración jurada dice cuánto se llevan. ¿Ustedes pueden creer que la Argentina haga esto? Lo hace. El gobierno argentino les ha resuelto a las empresas mineras y petroleras las concesiones que se le dan son por 30 años como mínimo. No tienen que volver a pelear. Pelean una vez y las condiciones les quedan fijas por 30 años. Si la Argentina en el año 29 decide modificar las condiciones ahí vamos al Tribunal de Ciudad a pagar las consecuencias. Pero no solamente eso en materia de minería el gobierno argentino se auto excluyó de la posibilidad de hacer minería. Decidió que no había minería de parte del Estado. Los particulares pues en toda parte del Estado no hay minería. En los 322 emprendimientos mineros que hoy están solicitados y en distintas etapas de ejecución investigación, exploración, explotación, como se llama, cateo, lo que fuera, el 99,3% son extranjeros. Es decir, hay una fuerte extranjerización de la economía. No solamente explotación y extractivismo sino extranjerización de la economía, de la tierra, etcétera, etcétera. Algunos piensan que vamos a salir de esto cerrando un acuerdo con China. O sea, como si China estuviera fuera de los modos de explotación, ¿no? En esto debo reconocer, digamos, la claridad que en su momento tuvo el comandante Chávez, presidente, fallecido de Venezuela, cuando dijo ¿Nicún país en América Latina puede salir del extractivismo y de la explotación si no acordamos entre los países latinoamericanos cómo nos vamos a asistir recíprocamente porque nos van a matar? ¿Se entiende la dificultad para... porque uno teoriza hay que salir del extractivismo, volvamos a la agricultura orgánica? Sí, bárbaro. ¿Hay posibilidades? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. Pero, compañeros, no tenemos que preparar para una batalla dura porque de enfrente lo que viene es muy dura y por eso es importante las estrategias de articulación en América Latina entre los distintos países latinoamericanos. esto de esta historia desde China digo para que tengamos claro, China sabe porque también tiene investigación y construye esa guirría no solamente mano de barata, China sabe que el problema que se viene en los próximos 20 años es sustantivamente la posibilidad del alimento alimentar a los pueblos en condiciones de deterioro del suelo, condiciones de erosión, condiciones de contaminación del agua, condiciones de falta de productividad. Entonces, lo que China ha decidido es comprar tierra por todo el mundo. China compró ya 50 millones de hectáreas en África y no la compró para que produzcan los africanos, compró para llevar a los chinos producir en África y llevarse absolutamente toda la producción a China. China sabe que hay una dependencia de la cual los países no pueden salir y es el hambre de los pueblos. Entonces, ha decidido no depender de ninguna multinacional del alimento en la provisión del alimento a su pueblo. Y por eso le pide a Reonegro que le otorgue la franja para la siembra de soja. Este es el interés, ¿sabe? Previene, ha tenido una mirada un poco más larga en qué es lo que va a pasar. Ahora, acá no vienen a ser beneficencias. Son claves de producción. Traen su propio SEO, su propio sistema productivo, su propia maquinaria, se llevan, pero dejan, no dejan nada. A veces ni siquiera consumo local porque se les permite ser liberalizados hasta el ingreso del alimento porque no están acostumbrados a nuestra forma de alimento, etcétera, etcétera. Creo que tal vez lo que de alguna manera complejiza las cosas, porque sí son complejas, es el discurso legitimador, ¿no? Sobre estas formas de extractivismo, bueno, es el país maravilloso, nosotros hacemos todo bien. Acá se hace, de ministro de minería, se hace la minería del modo más sustentable que existe en el mundo. además es un entrenamiento maravilloso que puede desarrollar a las poblaciones y generar riqueza como, por ejemplo, la gente de Andalgaraca hace 20 años que tiene la minera bajona la minería puede dar testimonio de los ricos que son todos los antargalenses, ¿no? Creo que el gobierno ha construido esta idea del extractivismo, lo sostiene y lo apoya, tiene una concepción, la he leído ya varias veces y hay que leerla entre líneas en los discursos, ¿no? Creo que el gobierno piensa que para salir del desbalance económico del déficit de la balanza comercial negativa que tenemos hace muchos años y del endeudamiento, tenemos que aprovechar, digamos, ¿no? Hemos vuelto al discurso de las ventajas comparativas, aprovechar los recursos que queremos y generar los insumos básicos porque también el mundo desarrollado necesita los insumos básicos. Ha sido arriesgado el presidente, ha dicho que nosotros nos vamos a convertir en el mercado del mundo, en el supermercado del mundo, ya no proveedor de materia. Es más, vamos a alimentar, Argentina va a alimentar a todos los países que están incluidos en la ruta de la seda, más o menos 3.500 millones de habitantes, o sea que se ve que se tiene confianza, ¿no? Pero esa idea de que proveyendo los insumos básicos generamos una suerte de dependencia de esos países respecto también, si nosotros dependemos de ellos en la compra pero ellos dependen de nosotros en la provisión del insumo y por tanto esa es una característica que podemos aprovechar, condicionamos las inversiones que van a venir carradas, digamos, ¿no? Con eso conseguimos un despegue económico y una conformidad social, o sea, la quiesencia social para el proyecto, ¿no? Y por supuesto la continuidad de la burguesía en el poder, digamos, ¿no? Cierra, es un paquete político, ¿no? Significa que a estas formas, bueno, ahí a todos habrán visto a Carre y las formas de, las nuevas formas de posesión que son muchas, algunas no son nuevas formas de posesión, son viejas formas de posesión pero la República Argentina no sigue aplicando y si no, vayan a conversar con los mapuches a ver qué les pasa, que no solo nos desposen, sino que también nos asesinan en el camino. Y por cierto, sí, Herrey dice algo que ya Naomi Klein, la autora de Rologo y de otras obras decía, ¿no? Herrey dice hay una manipulación de la crisis para forzar algunas cosas y es verdad, en la doctrina del caos Naomi Klein plantea lo mismo, ¿cómo se genera una suerte de terrorismo internacional para forzar a los estados a vender sus activos a entregar por ejemplo sus explotaciones estatales a privatizar a entregar tierras fértiles a aceptar la rebaja de tributos de impuestos ¿cómo se hace esa estrategia de terrorismo para forzar y favorecer las acciones y los negocios de los grupos económicos? Y en esto tenemos expertos que la pero Herrey destaca digamos esa forma también hay una nueva forma que también le la señala que es ahora aprovecha es decir todos son antiestatistas el Estado es malo el Estado es corrupto el Estado es ineficiente etcétera etcétera pero todos ven la forma de disputar con nosotros con los pobres los fondos que tiene el Estado entonces esos fondos que tiene el Estado son para hacerle las rutas a caminos a 4.000 metros de altura que no llevan a ningún otro lugar que no sea la minera para hacerles sentido de redes de energía eléctrica en lugares a 4.000 a 5.000 metros donde no benefician absolutamente a nadie de la comunidad que no sea a esos sectores de la minería o sea el desvío de los fondos públicos es quitar a las comunidades de la posibilidad del fondo público para ser reasignados a los sectores concentrados de poder vean lo que les estoy diciendo no sé si lo saben vos seguro lo sabés en la provincia de San Juan la extensión de las horas de llevar la electricidad a el ladero la pagan absolutamente todos los ciudadanos de San Juan tienen una adicional de ampliación de obra que pagan todos los que usan el servicio eléctrico para financiarle la obra a veladero no sé no puedo encontrar otro ejemplo más palmario de los pobres financiando a los ricos sinceramente no lo encuentro pero este es el modo este es el modelo es cierto que hay una fuerte de desterritorialización de los estados por lo menos hay ventas significativas de tierras extranjeras en lugares donde nunca se hubiera uno imaginado que esto iba a suceder pero también hay una desterritorialización en otro sentido en el sentido de que un estado una nación que se dice soberana lo puede disponer de su territorio para establecer sus formas de producción sus formas de diseño sus formas de inversión está sujeto por acuerdos y por formas y ahí sí fuertemente Banco Mundial Sondo Monetario Internacional Ministerio Mundial de Comercio lo han sujetado a aceptar las formas de producción las formas de desarrollo las formas de uso del territorio conforme a los acuerdos que ya se han firmado es decir no es que la Argentina perdió el territorio no puede disponer del territorio conforme a su soberanía ¿se entiende? bueno en todo este tiempo el problema socioambiental jamás entró en el escenario de las preocupaciones políticas ni de las preocupaciones de los grupos económicos nunca lo socioambiental no es una preocupación salvo en los países desarrollados donde la presión de la población comenzó a decirle no queremos tanta contaminación entonces ahí apareció la solución mágica Laura Insomers cuando era el economista y jefe del Banco Mundial que escribió el memorándum que todos lo habrán visto alguna vez explicando por qué era conveniente erradicar las industrias sucias en los países pobres que los cuáles los costos eran mucho menores en salarios en seguros y si se morían también era mucho además claramente decía que sí posible que la contaminación él decía que uno en un millón podía llegar a contraer cáncer de próstata pero que desarrollar el cáncer de próstata lleva años y eso significa vivir en un país desarrollado porque en los países subdesarrollados donde el 20% de los niños se mueren antes de los 5 años no se llega a desarrollar el cáncer de próstata allá no se nota además hay que democratizar la contaminación no es posible que Estados Unidos o México vivan en ciudades negras oscurecidas por el costo de la contaminación del transporte de la producción de energía de los residuos que no lo podemos llevar a otro lugar y que nosotros que producimos insumos científicos y tecnológicos para todo el mundo que se lo llevan y lo compran todo el mundo nosotros encima tengamos que quedarnos con toda la contaminación esto no es democrático señor contaminación para todos un poco para cada uno y lo mejor que sepa está escrito esto no lo estoy inventando cuando se descubrió el papel el Banco Mundial salió a decir que no era un chiste que había sido hecho con tono sarcástico y que los periodistas le habían sacado el tono sarcástico para perjudicar la imagen del gran larga y sombra pero esto es lo que piensan de nosotros nosotros somos el basurero no solo el espacio del saqueo sino el espacio del depósito de las peores formas de producción de la erradicación de las peores y es cierto que es así porque la forma de producción agraria que tenemos en la República Argentina es de las peores formas de producción las formas de extracción minera son las peores formas del ejercicio de la minera la forma de extracción del siglo Caluro como el fracking son las peores formas de extracción se entiende el planteo en esto de descuidar digamos las cuestiones socioambientales lo que ha ocurrido con estas todas las formas de acumulación de los últimos 200 años la comercial la industrial o la financiera o la especulativa o la extractiva ha sido que lo que ha crecido digamos en América Latina por lo menos sin ninguna duda es la pobreza América Latina tiene el privilegio no es la región más pobre del mundo hay otras regiones mucho más pobres América Latina es sólo la más desigual del mundo en América Latina el 10% más rico recibe 100 veces más que el 10% más pobre miren en la República Argentina hoy el decir más rico acumula 16 veces más que el decir más pobre hace 50 años la relación era 7 a 1 no era 16 a 1 era 7 a 1 o sea que lo que hemos hecho ha sido incrementar la desigualdad en el mismo periodo que la Argentina en esos 50 años creció en 229% en su producto bruto interés ¿dónde fue para el crecimiento? ustedes tienen ya la respuesta en realidad lo cierto es que yo creo que la situación es grave es más creo que es muy grave hay degradación irreversible ya no hay forma de volver atrás con algunas se puede con otras con otras ya no se puede esa degradación a veces es parcial es dentro de un ecosistema en otros casos han desaparecido ecosistemas completos ya no es solo la degradación sino la desaparición del ecosistema y creo que lo peor y aquí viene el problema en la educación es que la reacción social es insuficiente hay si uno compara con lo que pasaba hace 40 años que la Argentina hiciera un seminario para discutir contaminación ambiental para discutir las formas de explotación era casi impensado hoy se puede pero es insuficiente por la celeridad que lleva el proceso nosotros crecemos en conciencia a un ritmo que no tiene que ver con el ritmo de la depresión o sea no alcanzamos no emparejamos no lo logramos hay en los ambientalistas hay distintas visiones criterios la mayoría coinciden en algunas cosas en la gravedad en la celeridad y en la irreversibilidad de muchos de estos procesos en la lenta evolución de la toma de conciencia que es así en las dificultades para tener un giro drástico y en el corto plazo esto no es una cosa que usted el ambiente lo cambia no es una variable económica que usted cobra una tasa y al otro día empieza a recaudar la situación es muy diferente otro de los elementos señalados es la impericia y responsabilidad corrupción agenidad desconocimiento en el ámbito político la impericia fuerte en el ámbito político la resistencia de los grupos económicos que es fuerte y que no está tan dispuesto a cambiar las prácticas o a armar sus ganancias o a tener conductas más compatibles con el ambiente y otro elemento que también surgió ayer se dio acá hay una infundada confianza en la razonabilidad de los procesos en marcha la razonabilidad científica de esa ciencia de ese modo de hacerse y la confianza tecnológica el creer como creen muchos que esto se va a resolver que nosotros somos alarmistas que ellos ya van a encontrar la forma la ciencia la tecnología va a encontrar la forma y el comercio también va a encontrar la forma nos vendió la contaminación y después a ver si nos puede vender la descontaminación y todo lo vamos a seguir pagando los mismos hay una inmensa corroboración científica el PENUMA el IPCC las universidades los centros de investigación las cumbres los acuerdos todo sobre la base de una crisis significativa hace pocos días se publicó este segundo aviso de la comunidad científica el primero lo habían firmado hace 25 años 2.500 científicos este segundo aviso lo firmaron 13.000 no 15.364 científicos una gran cantidad de premios nobles de los científicos que firman esto todo el mundo coincidente que nos queda poco tiempo que digamos es tarde ya es tarde para salir de la trayectoria que hemos tomado y que ya hay muchas cosas que las vamos a perder definitivamente y en este informe también se dice hay cosas que se pueden hacer sí ¿cuáles son las estrategias de acción privilegiada? la educación como una estrategia de acción privilegiada creo que el profundo de los problemas graves es la tolerancia al desastre habría que investigar qué, por qué qué nos pasa qué nos ocultan qué estrategia se ha dado el poder para que seamos tan mansos y aceptemos lo que sucede no digo que no hay resistencias algo de la generalidad creo que hay factores el endeudamiento en los países es un factor muy condicionante es muy condicionante la respuesta en la República Argentina que hemos tenido lo que hemos querido reaccionar las dictaduras militares en América Latina han sido muy tardes no venimos de una experiencia que ha sido fácil la lucha hay una ayer hablaban de laboraje nosotros salimos del modelo industrial porque había una revalorización de las materias primas y volvimos a la idea de las ventajas comparativas y demás subió el precio de los commodities y nosotros entonces nos volcamos al extractivismo ahora ¿qué pasó? cuando baja el precio de los commodities nosotros duplicamos el extractivismo porque ahora no tenemos cómo sustituir la forma de explotación y necesitamos cada vez más para compensar la carencia que tenemos entonces estamos en una suerte de círculo vicioso caen los valores del extractivismo del petróleo de lo que fuera y nosotros tenemos que multiplicar las formas extractivas es un espiral que se retroalimenta es decir más reprimalización más extractivismo menos recursos naturales más contaminación más restricciones para el desarrollo más pérdida de soberanía más debilidad en la industria nacional más apropiación por desposesión de los recursos más deuda más extractivismo más saqueo más desposesión o sea es un círculo que se retroalimenta y ahí lo que ayer decía Walter que había plantado que en el público es decir el que se cree que el crecimiento infinito es compatible con un planeta finito está loco o es un economista probablemente estamos gobernados por los dos por la combinación porque si no no sé cómo podemos llegar hasta este punto me parece que entre los elementos que que permiten la avanzada de este modelo para mí el elemento central es la contaminación pública nosotros estamos involucrados en un modo cultural reproductivo colonial que no viene solo a través de los medios de comunicación que por supuesto y de las tecnologías que por supuesto que hacen adentro del sistema educativo cuál es el conocimiento que distribuimos cuál es el compromiso que aventamos cuáles son las solidaridades que desarrollamos cuáles son los conocimientos socialmente valiosos que nosotros seleccionamos del colectivo de conocimientos para que el conocimiento del que los chicos se apropian tengan algo que ver con la posibilidad de modificar su vida ¿qué selección hacemos? porque la selección que se ha venido haciendo es la disciplina social electorado pasivo trabajadores dóciles y aceptación de los lineamientos como única estrategia de la forma de producción del capitalismo y del mercado entonces la salvación por la problemática mental vendrá del sistema educativo bueno nosotros hicimos algún esfuerzo de cuando digo nosotros digo setero en esto de producir conocimiento y de buscar formas ¿no? con Carlos Malano con Jorge Carmel y con Guillermo Prioto que es el autor de los manuales que están secuestrados en un de educación ambiental nosotros formamos la escuela de educación ambiental en CETEA fueron diez años de trabajo formamos cuarenta mil compañeros ya sé esto va a decir si hay un millón trescientos mil docentes si lo mejor tener ahí cuarenta mil que tener cero nosotros nosotros ahí logramos en muchas escuelas un centro dinámico para instalar la problemática ambiental el compromiso ambiental la posibilidad de la interdisciplina podría abordar los problemas en la complejidad que tienen y podría abordarlos fuera de los compartimentos estancos de la disciplina la educación ambiental de ninguna manera puede resolverse con una materia más ahora tenemos clases de educación ambiental la educación ambiental se tiene que involucrar con el conjunto es decir a ver la República Argentina tiene el mundo tiene una contaminación química extraordinaria pero extraordinaria la producción química pasó de un millón de toneladas hace cincuenta años a cuatrocientos millones de toneladas ahora casi no hay una rama de la producción en el campo en la agricultura en la ganadería en todas las áreas en cualquier forma de industria que no use químicos ¿cuál es la preparación química de la clase de química que te da la escuela para que el trabajador salga al manejo de los químicos a mí con enseñarme cómo se forma un alcohol un ateído cómo se procesan no me resuelve absolutamente nada en el mundo yo tengo por acá las estadísticas pero bueno la cantidad de enfermedades y de muertes que se producen por el uso inadecuado y adecuado de los productos químicos por año la cantidad de adultos en el trabajo la cantidad de personas que lo contraen involuntariamente porque los rocían con el avión porque se vuelcan porque hay invertidos porque se les cae casualmente de casualidad de la mina de veladero un poquito de cianuro para regarlos a todos nosotros o porque se vuelan las entradas de Fukushima o de Chacahui y que no tuvieron nada que ver ni con la producción ni trabajaban ahí ni tenían nada que ver por año mueren 35.000 niños de contaminación química que no estuvieron vinculados a ningún trabajo ni a ninguna forma de explotación que tuviera que ver con lo químico por contaminación involuntaria y nosotros no podemos trabajar adentro de la escuela una química que tenga algo que ver con el desastre ambiental en el uso de los químicos una química que tenga interacción con el ambiente y con el desarrollo de la sustentabilidad ambiental que pueda enfocar globalmente la problemática desde la biología desde la química desde la física desde la historia desde la música desde el arte los compartimentos estampos además recorridos por el economicismo no lo van a resolver el problema educativo yo no digo la educación ha hecho esfuerzos y lo reconozco pero creo que tenemos que avanzar mucho más estaba leyendo al turso y lo decía que el logro el gran logro del capitalismo se habrá nos hecho creer que el interés del capitalista es un interés compartido y que nosotros son los mismos intereses digamos y que eso lo han logrado dice a través de las higiencias sobre todo antes de la del medio a través de la educación en todos los tiempos a través de la producción del conocimiento ojo que el conocimiento no está coctado solo en la distribución está coctado en la producción son los grupos económicos en los que definen qué se investiga cómo se investiga y quién investiga y con qué insumos investiga aún en los centros públicos en las universidades públicas en los centros de investigación del Estado son los grupos económicos en los que definen las claves del investigación y el conicero encantado aplaude que por fin la ciencia se pone al servicio de los emprendimientos y de la economía por eso la contaminación cultural es la clave no podemos entregarnos tanto si no tenemos la cabeza carcomía y digo Naomi Klein dice avanza más dice sí cuando ya no nos pueden convencer de que los intereses son compartidos nos convencen de que no hay alternativa no compartimos intereses pero no hay otra forma es la bruta no hay otro modelo de desarrollo no hay otra forma fuera del capitalismo y Noam Chomsky dice algo muy interesante ayer hablábamos con la compañera Noam Chomsky dice lo siguiente la población en general no sabe lo que está pasando hay ocultamiento hay desinformación no sabe lo que está pasando y no sabe que no sabe no sabe lo que pasa y además no sabe que no sabe cree que sabe se entiende ¿no? como es el tema de la contación eh miren es un texto eh de Alfredo Grande para chiquito pero lo quiero leer textual es psicólogo eh y dice y sigue comiéndonos la cabeza la década del 90 la que le peleamos al enemismo al neoliberalismo no se fue llegó para quedarse y desarrolló el SIDA cultural y político que logró más que las dictaduras más que el terror y el espanto que sembraron las dictaduras porque nos hizo adquirir una inmunodeficiencia que nos convirtió en posibilistas temerosos de Dios mercado resignados a la bancarización de nuestras vidas resignados a consumir lo inútil y a no consumir lo necesario aceptamos la banalización de la democracia convertida en un ritual electoral para que una y otra vez volvamos al retorno de la inercia política de una república sometida a los intereses privados de los dueños de la tierra del agua y del cielo es una pintura de la sociedad en la que tenemos que hacer educación ambiental no quiero irme sin decir lo que me toca en estas responsabilidades las organizaciones sociales y las organizaciones sindicales estamos cumpliendo un papel hay silencio hay temor hay arrasamiento hay desempleo hay divisiones hay fracturas no podemos sobreponernos a las clarísimas problemáticas que sufre el pueblo y entender que tenemos que tener otro accionario no puede ser que lo único que nos junte a todos los sindicatos que andamos dando vueltas por el país sea que estamos contra el matri y relativamente ¿cuál es el objetivo? ¿cómo estamos construyendo el trabajador protagónico? o el trabajador dejó de ser el motor del desarrollo ¿cómo estamos incluyendo a ese actor protagónico en la asunción de un conocimiento que significa que no por lo menos no se sume a su propia muerte por contaminación y no nos sume a todos nosotros en la muerte por la contaminación que el propio trabajador produce? ¿usted ha visto muchos patrones agarrar el bidón y tirar el bidón de la contaminación al río o a la cosecha? la hace peor y nosotros no trabajamos ni conveniente ni significativamente el problema del rol de los trabajadores es más yo sé yo entiendo estoy fui 10 años secretaria general del sindicato he estado 20 años como secretaria junta de la central de trabajadores argentinos yo sé que tenemos otros problemas yo sé lo que es el acuciante la acuciante desesperación de la fábrica que se cierra la necesidad de encontrar la posibilidad de un emprendimiento alternativo la posibilidad de conseguir un crédito de pelear de no resignar de no entrenar la fábrica de tener la tomada para poder vivir y en ese escenario cuesta mucho decirle a los compañeros pará senté con la media hora porque nosotros dentro de 10 años no vamos a tener tierra porque el compañero te contesta nosotros vamos a tener comida dentro de 10 días esta es la realidad pero hay una responsabilidad los dirigentes sindicales tenemos una enorme responsabilidad en lo que está sucediendo en el silencio de la complicidad es peor ahora como el sector más dinámico es el sector social estamos todos tentados de correrle toda la responsabilidad del sector social y bueno los sindicatos pelearon lo nuestro los docentes pelearon lo suyo los empresarios pelearon lo suyo y bueno que sean los barcos que se hacen cargo de pelear contra la contaminación porque se la delegamos ojo ahí hay que pensar en Buenaventura de Sousa pensó con buen criterio la posibilidad de la universidad de los movimientos sociales porque dijo ellos ponen el cuerpo pero que responsabilidad tenemos los científicos los técnicos como interactuamos como les damos una mano como asesoramos porque no es fácil la opinión plantea cosas muy interesantes ahora yo lo siento ahí a un grupo de compañeros casi analfabeto y quiero ver cómo lo entienden hay que encontrar las formas los científicos necesitamos necesitan encontrar el lenguaje para que el pueblo trabajador comprenda lo que le está pasando la comprensión es la base para empezar la resistencia hay que decodificar las cifras los signos los símbolos los intereses hay que ayudar a comprender hay que asistir y asistir significa meterle a un abogado que le haga recursos y no cobrárselo significa acompañarlo con un trámite significa redactar un proyecto de ley ¿se entiende? esta es la interacción que nosotros necesitamos la educación ambiental compañeros no se hace solo adentro de la escuela o solo en la universidad tenemos que encontrar la forma de salir a la calle detenir los precios de comunicación a lo que el periodista uruguayo dice que buena parte de nuestra incapacidad está en no haber aprendido nosotros a manejar los medios no a decodificar lo que dicen los medios a usar nosotros él dice desde la cámara fotográfica a la filmadora a la internet a las redes ¿cómo hacemos para que esta verdad que sabemos se coloque de tal modo en esos medios que sea comprensible para el conjunto de la población? para los pibes ¿cómo hacemos para entusiasmarlo? es decir acá con el poder judicial que tenemos el día de leer un el doctor Antonio Gustavo Gómez que es el fiscal general de Tucumán en una entrevista hablando de la contaminación ambiental y de la problemática ambiental es el que los metió presos a los de la minera y otros procesos importantes dice saqué el extracto de lo que dice hay delito ambiental como para ser dulce detrás de cada delito ambiental no hay desidia ni distracción hay un funcionario corrupto o mejor una cadena de corrupción cuando se investiga el delito ambiental la presión mayor viene del lado del Estado que no solo no reclama indemnizaciones no controla no restaura combate a los que investigamos obstruye la investigación destruye pruebas las hace desaparecer el mundo en este mundo la forma más rápida fácil de ganar plata es contaminando a más contaminación más ganancia más corrupción más impunidad es una giral ascendente en materia ambiental las víctimas más numerosas las más desatendidas las más silenciadas y las peor tratadas son siempre los mismos los pobres este es el poder judicial que tenemos no es poder político es el poder judicial con lo cual nosotros tenemos que tramitar las calzas judiciales y que cada vez que le vamos a decir aplique el principio preventivo ahí tenemos una fábrica que ha empezado a tirar humo a ver cuántos enfermos hay en el barrio tráiganme la constancia médica tráiganme el certificado de contaminación ese no es el principio preventivo el principio preventivo es la soplita yo no tengo que demostrar que me enferma el empresario tiene que demostrar que no me va a enfermar tiene que tener absolutamente su certificado de impacto ambiental tiene que tener la constatación científica de que no me va a dañar yo lo que porque nos vamos ponen ahí y entonces ahí están todos los pobres yendo al hospital pidiendo haciendo el análisis a los chicos a ver si tienen mercurio si no tienen mercurio no es así pero este es el funcionamiento del poder judicial estas son las formas de obstrucción no te rechazan la demanda te mandan a montar la prueba bueno Casanero se acordó un poco mejor en ese sentido pero digo para ir un poquito más así a la educación ambiental no es decir yo no espero que las políticas ambientales vengan del gobierno tengo mucha certificación de que el gobierno esté corto de todas las partidas si faltaba la semana pasada Germán ya salió va a plantear que abajo la ley de glaciales es abajo la ley de bordo hay que denomarlas hay que no no modificar denomarlas porque la modificación no va a ser suficiente el ministerio de educación ha firmado acuerdos con las mineras ha firmado acuerdos con los productores de ACRA de la asociación de agricultura y con la asociación bancaria para que puedan intervenir en la definición de los contenidos curriculares para que la minería para que la agricultura química y contaminantes no sean consideradas como contaminantes en el proceso educativo a ellos lo voy a pedir de educación ambiental tengo todos los ACRA no se lo voy a leer pero tengo todos los certificados de los ACRA que se firmaron para que esto suceda así yo creo que esta es la verdadera globalización la globalización de la contaminación del silencio de las complicidades hace más de 10 años que no soy diputada lo último que que quedó fue que logré la aprobación de la Cámara de Diputados de la Ley de Educación Ambiental todavía está esperando las sanciones en el Senado no pudieron ni esa ni otra la pudieron representar la representaron la recontra la representaron pero no no tuvo espacio para ser sancionada yo creo compañeros que en esto sí creo en la educación por supuesto creo que la problemática social ambiental nos propone desafíos enormes y todo en las formas de enseñar en las formas de articular en las formas de organizar el conocimiento en la necesidad de incorporar el conocimiento por dos vías por lo menos que las tenemos gratuitas en el conocimiento de la realidad social las comunidades los romimos y en dos días tenemos y el acceso que hoy tenemos facilitado porque también los medios de comunicación facilitan por internet a la vía de la investigación científica y el conocimiento que está ahí incorporado nosotros hoy tenemos una forma de hacernos de un conocimiento distinto de un conocimiento alternativo claro yo creo que la educación sea efectiva si nosotros vamos con un relato catastrófico y lo vamos a contar los chicos te va a pasar esto y esto te va a caer el mundo a pedacitos y vas a estar contaminado te vas a morir no vas a poder tomar agua no creo que sea eso no creo que sea la forma creo que hay muchas otras maneras de llegada me parece que es clave la racionalidad que esté involucrada en el proceso cuál es la racionalidad y comprender la racionalidad hacer que los chicos comprendan la racionalidad implícita en los procesos que están viviendo que conozcan la realidad esto se resuelve con una visita por el barrio necesitamos tampoco una gran cantidad de hay muchísimas formas yo creo que mejoraron la llegada de los chicos hay una posibilidad las ciencias ambientales permiten esa apertura los aportes de Edgar Moreno de Foucault o de Nicho lo que sea le han dado a las ciencias ambientales herramientas muy poderosas Foucault te dice desgerarquicemos los saberes son todos jerárquicamente igual porque la ciencia o la historia o la geografía es mejor que el arte o tiene más valor todos los saberes son jerarquías todos tienen igual jerarquía y Edgar Moreno dice bueno es cierto no nos va a alcanzar con saber que tienen la misma jerarquía si nos seguimos manteniendo en compartimentos estantes y no nos podemos interrelacionar y habla del diálogo de saberes de la importancia de que los saberes dialoguen para poder comprender la realidad y Nietzsche dice todavía más ojo muchachos que la realidad no es estática y las interrelaciones que establecemos hoy pueden ser muy distintas de las interrelaciones de la semana que viene tenemos la necesidad imperiosa de una dinámica en el proceso de conocimiento y en el proceso de la construcción de las interrelaciones vaya si tenemos tenemos muchos elementos muchos recursos el problema que tenemos es que ninguno de nosotros fue educado así que nos cuesta mucho que los docentes asuman esta actitud que han estado esta conducta vean yo en mi experiencia como docente como docente para mover la aguja digamos como algunos dicen yo he visto cosas exitosas yo creo que hay muchas cosas que se pueden replicar en las escuelas hay experiencias que son muy buenas si es que logramos como dice Sivechi salir del posibilismo Sivechi dice que se dio cuenta que nos mintieron mucho con el posibilismo que los gobiernos nos decían lo que pasa que tenemos tantos inconvenientes que hacemos todo lo posible y él dice ahora vengo a descubrir que nunca hicieron todo lo posible que siempre hicieron lo que los grupos económicos les dejaron hacer porque hay como dice muy bien Carlos Galano infinitos posibles que ni siquiera se han intentado y las cosas no son posibles porque el enemigo te permite que sean posibles son posibles porque vos te organizas para que sean posibles porque construís conocimiento porque construís organización porque buscás recursos didácticos políticos económicos culturales para hacer posible lo que vos creés que es posible y le ponés garra y le ponés entusiasmo y le ponés esfuerzo y entonces los inéditos posibles empiezan a ser posibles no hay nunca nos resignemos a que hay una sola salida una posibilidad o mejor una inmensa imposibilidad y menos mucho menos con el destino de los chicos vean la escuela y la escuela pública para muchos para millones de chicos en muchos casos es la única oportunidad no como para otros una oportunidad para muchos es la única y nosotros no la podemos desperticiar tenemos una responsabilidad social de que se vayan de la escuela cargados fuertemente cargados de sabiduría yo sé que hemos hecho mucho esfuerzo en la escuela un esfuerzo de contención para que se queden adentro para que estén más años para que no se vayan para que no abandonen para que no sean forzados al trabajo infantil para que tengan educación sexual hemos avanzado en la diversidad en la pluralidad hemos incluido a los discapacitados hemos hecho un esfuerzo significativo les damos de comer para que se queden adentro de la escuela pero el esfuerzo ahora lo tenemos que hacer para que aprendan adentro de la escuela no para que se queden para que aprendan lo único que les va a cambiar la posibilidad de la realidad es aprender los contenidos socialmente valiosos para cambiar la realidad y eso no es solo el conocimiento científico que es es también conocimiento pero es capacidad de organización es solidaridad es ética es confianza en el otro es no resignación es esfuerzo es compromiso eso es lo que tiene que despertar la educación ambiental un compromiso social que lo saben y ahí tengo bases científicas ya me vas a echar pero no chico hace un poco en la universidad de california hacen una reunión cada tanto cerca de 4 o 5 años en la que juntan geofísicos de todo el mundo la última fueron 24.000 estoy hablando de un congreso giganteco ahí hubo un geofísico que se llama Brad Benner es de la universidad de california que logró desarrollar un modelo muy superior al que habían desarrollado la universidad de Michigan para cuando nos dijeron bueno estamos al bordo del caos la posibilidad de seguir con esta vía de desarrollo bueno ellos habían incorporado 5 variables 3D que tenían era todo lo que le permitía este incorporó cientos de variables incorporó dinámicas extraordinarias modificaciones posibles probables alteraciones culturas es un un despliegue y una síntesis de las posibilidades de las variables gigantescas y con una dinámica que usted corría una variable y se le corren todas es una cosa maravillosa poder ver eso cuando uno le cree que ha estado trabajando científicamente digamos porque es una ciencia que aporta para nosotros y que dijo él bueno acá tenemos esto que he puesto en todo caso todas las sinergias que se interactúan y son peligrosas en muchísimos casos las sinergias que están generando son peligrosas dice que el sistema capitalista tiene una renovada agonía en todo el planeta no es en Estados Unidos en América o en Italia es en todo el planeta no hay ningún lugar donde no haya un retroceso de esa cultura y en todas las regiones y agrega el mercado capitalista global ha logrado que la drástica disminución de bienes naturales sea tan rápida tan fácil y tan libre de barreras que en respuesta el sistema tierra se ha vuelto peligrosamente inestable y agrega en esto lo único que modifica este diagrama con 50 variables saben que es el conflicto social la pelea de los pueblos cuando yo meto la pelea de los pueblos el resultado se altera en serio ya saben que tenemos que generar ya saben que tenemos que hacer gracias gracias